Hola, soy Roxana Méndez, autora de la historia Caro y Lucy en la isla de basura. Como ya te habrás imaginado, Caro y Lucy son las protagonistas, y estas chicas son aprendices de magia. Cada año, a finales de septiembre, ambas visitan al capitán Bora Bora. Además de ser una visita amigable, van a verlo porque Bora Bora recolecta un alga marina que ellas necesitan para hacer algunos de sus brebajes. Así que, como cada año, fueron a visitarlo, pero esta vez nada fue como siempre. Han pasado muchos sucesos extraños y hay un barco desaparecido en medio de una extraña niebla que parece tener vida propia. Todo el pueblo está conmocionado, pero las chicas dicen que nadie es mejor que ellas para investigar qué sucede e iluminar la niebla. ¿Qué pasará luego? ¿Lograrán resolver este misterio? Pues van a pasar muchas cosas, emocionantes, sí, pero necesito tu ayuda. Cuando me hagas preguntas en el foro y entres a la votación, me ayudarás a decidir qué rumbo llevar a esta historia. Te aseguro que te va a gustar. ¡Hasta pronto!